Bienvenidos al canal. Si eres un apasionado del mundo de los perfumes, o estás buscando esa fragancia especial que te haga destacar, entonces has llegado al lugar perfecto. Te invito a suscribirte y a unirte a nuestra comunidad de amantes de las fragancias. Aquí compartimos reseñas detalladas y análisis exhaustivos de los perfumes más exclusivos y populares del mercado. No te pierdas ni un solo vídeo. Dale un, me gusta, si disfrutas de este contenido, y deja tus impresiones en los comentarios para que podamos seguir mejorando juntos. Además, activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, y así estar siempre al día con las últimas novedades olfativas. Hoy hablaremos de una auténtica joya del universo de las fragancias, Ades y Aoud de la casa Armaf. Esta fragancia, lanzada en 2023, pertenece a la familia olfativa amaderada especiada, y está especialmente diseñada para hombres que buscan dejar una impresión inolvidable. Lo que hace destacar a este perfume son sus notas perfectamente equilibradas. En la salida, encontramos lavanda, azafrán y nuez moscada, un trío aromático que ya desde el inicio nos envuelve en una sensación cálida y ligeramente picante. Luego, en su corazón, predomina el majestuoso Aoud, una de las maderas más preciadas en la perfumería, acompañado por otras notas amaderadas que le dan profundidad y robustez. Finalmente, en el fondo, nos deleita con la combinación de patchouli, ambroxan y almizcle, que aportan una base terrosa, sensual y duradera. Ades y Aoud no es solo otro perfume, es una experiencia sensorial que evoca los aromas de los mercados orientales, donde las especias, maderas y resinas se entremezclan en un espectáculo olfativo único. El azafrán y la madera de Aoud, dos ingredientes clave en esta fragancia, son conocidos en el mundo árabe y oriental por su lujo y sofisticación. El Aoud, o también conocido como, oro líquido, es una resina obtenida de la madera infectada del árbol de agar, una rareza que ha sido venerada durante siglos por su intensidad y capacidad para durar en la piel. Es por eso que, cuando usas Ades y Aoud, no solo estás aplicando un perfume, estás envolviéndote en un halo de misterio y elegancia. Lo que diferencia a esta fragancia de otras en el mercado es su capacidad para resaltar entre las típicas fragancias comerciales occidentales. Mientras muchas personas están familiarizadas con los perfumes de casas como Chanel o Dior, Ades y Aoud se desmarca con su carácter exótico y su composición rica en Aoud. Los perfumes basados en Aoud, aunque puedan parecer inusuales para algunos, tienen la habilidad de proyectar una sensación de distinción y clase, haciendo que quien lo lleve se sienta único y especial. Ades y Aoud es perfecto para destacar en cualquier entorno, ya sea en el trabajo o en eventos formales. Su aroma es audaz, pero al mismo tiempo refinado, lo que lo convierte en una excelente opción para aquellos que buscan una fragancia que los represente con estilo. Con su impresionante proyección y larga duración, puede mantenerse en tu piel hasta 12 horas. Ades y Aoud es ideal para usarlo durante las temporadas más frías, como el otoño y el invierno. Sin embargo, también puede brillar en las noches frescas de primavera y verano, especialmente en ocasiones especiales como citas románticas o eventos elegantes, donde quieres dejar una huella memorable. Hablemos de su rendimiento, es increíble. Con tan solo unas pocas aplicaciones, este perfume te acompañará todo el día e incluso más allá. Su intensidad es tal que, si lo usas con moderación, te seguirá después de una ducha, dejando un sutil rastro de su estela característica. Es una fragancia que evoluciona con el tiempo, comenzando con sus vibrantes notas de salida especiadas y florales, para luego asentarse en un corazón amaderado y profundo. Al final, su secado en la piel revela la calidez del almizcle y el patchouli, creando una atmósfera íntima y envolvente. Si eres fanático de los perfumes basados en Aoud, esta es una opción que no te defraudará. De hecho, Hades y Aoud tiene un parecido notable con el icónico Aoud for Gradnis de Initio Parfums Prives, una fragancia unisex que ha sido elogiada por su riqueza olfativa y su mezcla perfectamente equilibrada de especias y maderas. Ambos comparten notas como el azafrán, la nuez moscada, el Oud y el patchouli, lo que los convierte en opciones cercanas, aunque Hades y Aoud ofrece un precio mucho más accesible sin sacrificar calidad. Esto hace que sea una excelente alternativa para quienes desean experimentar el lujo de los perfumes orientales sin gastar una fortuna. Antes de despedirnos, no olvides visitar nuestra tienda en línea, Totis 40 Perfumes, donde ofrecemos una cuidadosa selección de fragancias, incluyendo esta maravilla de Armaf. Tenemos promociones exclusivas y un servicio al cliente de primera que te garantizará una experiencia de compra excepcional. Visita el enlace en la descripción del vídeo para explorar nuestras ofertas y encontrar la fragancia que mejor complemente tu estilo. Espero que este análisis te haya sido útil y te haya dado una idea más clara de lo que Hades y Aoud tiene para ofrecer. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Has probado alguna fragancia de Armaf antes? ¿Qué te ha parecido? Y por supuesto, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas reseñas. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir explorando juntos el fascinante mundo de los perfumes.